La Ceremonia de Asignatura de Actos Relativos al Acuerdo Global La Ceremonia de Asignatura de Comércio y Navegación entre Ecuador y Perú La Ceremonia de Asignatura de Comércio y Navegación entre Ecuador y Perú La Ceremonia de Asignatura de Acuerdo Amplio de Integración Fronteriza y del Convénio de Intensificación y Profundación del Libre Comércio Gracias por ver el video. La Ceremonia de Asignatura de Comércio y Navegación... Gracias. 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 Acta Presidencial de Brasilia. Primero, expresan su convencimiento acerca de la histórica trascendencia que para el desarrollo y bienestar de los pernos. Con ellos, culmina el 17 de febrero de 1995 y se da término, en forma global y definitiva, a las discrepancias entre las dos repúblicas y mutuo beneficio. Segundo, declaran que con el punto de vista vinculante emitido por los jefes de Estado de los países garantes, en su carta de fecha 23 de octubre, que forma parte integrante de este documento, quedan resueltas en forma definitiva las diferencias fronterizas entre los dos países. Con esta base, dejan registrada la firme e indeclinable voluntad de sus respectivos gobiernos, su compromiso de someter los acuerdos que se suscriben en este término, según corresponda, con miras a asegurar su más pronta entrada en vigencia. Estos acuerdos son Tratado de un acuerdo amplio de integración fronteriza, que comprende el establecimiento de una comisión de vecindad peruano-ecuatoriana, embarcaciones marítimas y fluviales y aeronaves. Un plan binacional de desarrollo de la región fronteriza, que incluye un entendimiento sobre el proyecto binacional Puyango-Tumbes, un memorándum de entendimiento sobre el plan de desarrollo Tumbes-Machala, un memorándum de entendimiento sobre la interconexión vial entre los dos países, un convenio sobre la interconexión, un convenio para la cooperación en el campo de la pesquería, un convenio complementario de cooperación. Cuarto, dejan expresa constancia de la importancia de los acuerdos alcanzados para los ideales de la paz, estabilidad y prosperidad que animan al continente americano. En ese sentido, y de conformidad con el artículo primero del protocolo de paz, señor Yamil Mawad, presidente del Ecuador, para firmar el acta presidencial de Brasilia. Gracias. 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 Se invita al excelentísimo señor Carlos Saúl Menem, presidente de la República Argentina, para firmar el acta presidencial de Brasilia. Gracias. Gracias.